¡Bienvenidos un día más a Padres en Apuros! Qué rico contar con todos ustedes ahí detrás de esa pantalla para que nos acompañen, a que nos compartan hoy a través de la línea 268-6030 todas las experiencias que ustedes tienen con sus hijos. Recuerden que aquí los apuros no son cosas negativas, sino que un apuro, por ejemplo, es esas preguntas que a veces nos hacen nuestros hijos y no sabemos cómo responder. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que yo sé que vamos a recibir muchas llamadas porque es un tema que se está presentando últimamente mucho en todos los colegios y que les tenemos que poner atención. Hoy vamos a hablar del bullying. Y yo creo que Juan Pablo me está haciendo bullying porque, miren... ¡Luisa! 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 ¡Juanpa! ¡Qué mal, uy! ¿Cómo estás? ¿Saludito? ¡Pan! ¡Choque! ¡Ay! ¡Uy! Es que es la emoción en las carreras. No, a mí no me gusta ese. Recuerda que a mí me gusta ese de carguita, lo hace mover a uno. No, soy mejor de los que nos ensuciamos los zapatos. Es mejor nalguita. En Padres en Apuros declaramos el saludo de nalguita como el saludo oficial de la temporada. Está bien. Así que prepárate, Luisa, y prepárense todos ustedes para que, si nos vamos a saludar, si vienen y visitan el Canal Parque, usted me va a saludar a mí, me tiene que saludar de nalga. No admito un... ¡Ey, hola! No, un codito, puñito, patica. No. Una sonrisita, pues. Pero combinada con el saludito de nalgacita. Ah, bueno. Ese es el saludo. Hoy se lavó las manos. Claro que sí, Luy. Las tenemos limpias. Manos limpias, manos lavadas, el alma entera y todo dispuesto para que hoy tratemos este tema que, Luy, a mí me parece fundamental, importantísimo, y no lo vamos a hablar solo hoy. Lo vamos a seguir hablando durante muchos, muchos otros programas, porque de alguna u otra manera hemos sido marcados por alguien que nos ha acosado durante toda la vida, seamos niños, jóvenes o adultos, o también nosotros hemos caído en el error de acosar a alguien. Por eso les invitamos a que participen marcando la línea 268-60-30. Hoy hablaremos entonces, como ya Luy lo había dicho, de bullying y el matoneo. Luy, ¿a ti te hicieron bullying o tú hiciste bullying? No, yo nunca lo hice, es más, me decían la defensora de los pobres es que le dicen a uno, porque, o sea, me indignaban cuando a alguien le quería hacer daño repetitivamente a otra compañera o se burlaban en público, porque es algo que no te lo hace una sola persona, sino que los que están alrededor normalmente participan de esas acciones negativas. Así es. Gracias a Dios, a mí no, pero cuéntame. Pues a mí sí, ya lo he compartido muchas veces en el programa a Luy. En esos días nos compartiste que porque era re mítico, entonces te mantenías conmigo. Entonces me decían, sonate, sonate, y yo era sonate en el colegio, o Pinocho, o Pinocho, pues porque mi nariz resaltaba más que mi cabeza en aquel entonces. Pero yo también cometí el error, si bien yo no hacía bullying directo, como, ah, poniendo apodos, Eras travieso. Insultando, cascando a un compañero, yo no hacía esas cosas. Disfrutaba a veces de cuando los bravuconcitos se la empezaban a montar a algún compañero y gozábamos y nos reíamos. Espectador. Exactamente. ¿No pasivo entonces? No, era más espectador que ahora. Y disfrutaba como de esos chistes o esas burlas que se hacían. Cuéntanos, ¿alguna burla que te haya marcado, Juanpa? Pero... Que hayas sufrido, de ese bullying en el colegio. No, a mí no, nunca me marcaron. O sea, yo realmente, pues, con la educación que recibí en casa, siempre sabía que tenía que llenarme de mucho valor, saber quién era yo, tener mucha autoestima. Entonces, me molestara cuando eran todo el santo día encima de uno, pero yo sabía que no, mi naricita así grande, anchita, nariz dolleta, pinocho, pues, fue la nariz que me dio papito Dios. Entonces... Pero entonces te tocó ese bullying ya más grandecito, porque es que el problema es cuando los niños están muy pequeñitos y no saben cómo enfrentar estas burlas. Este matonero. Uy, está sonando entonces nuestra... Ay, ya nos empezaron a llamar. Yo sabía que eso se iba a activar así. Rapito, yo contesto. Claro que sí. ¿Aló? ¿Padres en apuros? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llamó? Primero de todo, para felicitarlos por tan grandioso programa. Yo no lo había escuchado, la verdad, porque yo trabajo, pero de todos modos, ahorita que prendí la televisión, me di cuenta que había gente muy importante en esa emisora, en esa televisión, entonces me dio por marcar y mire cómo me entró de fácil. Tan bonita. Muchas gracias. Estaba poniendo en el tabo, así recuérdame, por favor, tu nombre. Mi nombre es Nelva. Nelva, gracias por comunicarte y por ese mensaje tan bonito. Acá estamos para compartir contigo y aprender juntos, ¿cierto, Juanpa? Así es. Qué rico que te has comunicado con nosotros. Y cuéntanos, ¿tú has sufrido bullying o llegaste a hacer bullying, acoso escolar? Uy, no, yo no, pero a mí sí. Sí. Cuéntanos tu experiencia. Ahí, cuando yo estaba estudiando, me acuerdo cada instante, porque yo, cuando estaba pequeñita, yo era gordita, gordita, cachetoncita. Entonces, resulta de que yo tenía unos compañeros y esos compañeros siempre me decían la muñequita repollo. Las muñequitas de aquel entonces, la repollo, estas cachetoncitas, así es. Es que la muñequita repollo, bueno, entonces, listo eso, se empezaron pues con ese tenita y nunca se les quitaba y yo lloraba y lloraba y lloraba y yo iba y le contaba a mi mamá y mami, mirá, me están diciendo es que muñeca repollo en el colegio. Entonces, mi mamá decía, no le paré de volar y bueno, y llegaba y llegaba otra vez y entonces ya lo último, volví yo llorando otra vez a la casa y entonces mi mamá dijo, si seguís llorando, te pego, qué importa, te doy bien duro, mi mamá. Entonces, bueno, se quedó así y los siguieron. Cuando ya después, yo pasé, yo pasé al otro grado y ahí sí, en el otro grado, ya sí fue que me pusieron más falda porque mi mamá, me cortó, esa muñequita de mamá falda me cortó mucho el capulcito hacia arriba y yo era así de gordita y los zapatos casualmente eran como igualitos. Terminaste viéndote más redondita. Y además veo casi cachetoncita, me imagino pues entonces que los comentarios. Se nos cayó la llamada de Nelva. Aló. Nelva, todavía estás ahí. Aló, aló. Hola. Sí, entonces yo les quería pues compartir eso porque sí, eso es muy maluco, a mí no me gusta hacer bullying a nadie, a nadie, a nadie, respeto mucho eso. Ay, Nelva, muchas gracias. Gracias por compartirnos tu historia. Cuídate mucho, hoy es la primera llamada del día, hoy vamos a estar con la línea muy dispuesta para que compartamos los casos y bueno, en compañía de nuestro invitado especial daremos algunas respuestas en lo que nos sea posible. Así es, Juanpa, y yo creo que una de las formas, bueno, ahorita con el experto vamos a desarrollar el tema, pero de evitar hacer bullying y que de pronto nuestros hijos en un futuro hagan bullying es educar en valores. Hoy les tenemos este video hermoso para que aprendamos y transmitamos esos mensajes a nuestros niños para que no hagan bullying o matoneo. Miremoslo. Un hermoso video que nos comparte que definitivamente tenemos que preparar a nuestros niños para situaciones en sus colegios y que la sana convivencia con los compañeros es muy importante para hacer sentir bien al otro. Juan David, Juan David es el experto que nos acompaña hoy. Juan David, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luisa, y gracias Juanpa. Tú eres trabajador social, coax personal y candidato magíster en educación líder de bienestar social del Politécnico Mayor. Sí, señora. ¿Cómo vas? Bien, Luisa, y muchas gracias, felicitaciones por este programa. Ay, muchas gracias. ¿Sufriste bullying de pronto? ¿Recuerdas que en tu niñez tuviste esa situación? creo que todos de alguna manera hemos padecido esta situación, sobre todo en el ámbito escolar. Así es, empecemos por lo más simple. ¿Qué es el bullying? Bueno, el bullying definitivamente es un maltrato entre pares que se da en el ámbito escolar, básicamente, donde finalmente se viene con anterioridad, es algo repetitivo, no es ocasional, sino que se viene presentando y siempre hay una especie de superioridad sobre alguien que aparentemente es inferior. ¿De poder, entonces? Claro, se da mucho la lógica de poder en este asunto del bullying y viene de antes, es decir, no se da un momento, no viene de tiempo atrás, es repetitivo y ahí es donde se puede determinar si hay maltrato, si es repetitivo y si se da esa lucha de poder, ahí podemos determinar que hubo bullying. Ahí se diferencia, entonces, de que una travesura, que los niños normalmente somos muy travesos y a veces hacemos chistes en el colegio o molestamos a otro, pero si se repite es bullying, pero si no se repite, ¿cómo es la diferencia? Hay un hilo muy delgado, hay realmente un hilo muy delgado y no todo es bullying, es como el coronavirus, no todo el que hoy tiene mocos o el que estornuda tiene coronavirus, pero sí hay que ponerle cuidado, ¿cierto? No todas las gripas son coronavirus, pero hay que ponerle cuidado a todas las gripas, sobre todo en este momento, no todo lo que se da en el ámbito escolar, porque de hecho en el juego se dan riñas, se dan ocasionalmente cosas, una palabra, un cruce. Comentarios, cositas. Perfecto, un cruce de palabras, pero ojo, esta característica es bien interesante de Luisa y Juan Pablo que hay que tener en cuenta, es repetitivo, es decir, viene de tiempo atrás y ahí es donde hay que prestarle atención, pero hay un hilo muy delgado y es donde el maestro, el verdadero maestro que observa, que tiene una mirada más allá, que no se limita a dar una clase, sino que en la convivencia hace una lectura importante de la dinámica propia de su grupo, es el que percibe básicamente cuando se transfiere esa línea, cuando se transgrede y se pasa de esa charla pequeña o no muy pesada al bullying realmente. Qué bien, vea, las líneas están a reventar. Primer bloque, ya tenemos dos llamadas, es momento de atenderla, veamos con quién hablamos. Padres en Apuros, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla con Claudia. Claudia, aquí ya estás en altavoz, adelante, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta o quieres compartirnos de pronto alguna experiencia con respecto al acoso? Quiero compartir el bullying que una maestra hace en estos momentos en un colegio. Cuéntanos, ¿cuál es el caso? Son niños de preescolar y de jardín, niños muy pequeños. Sí. Y cuando los niños llegan tarde, ella con todos los niños les canta. Por tercera vez llegaste tarde, por tercera vez llegaste tarde. Todos cantan en coro al niño que llega tarde. Entonces, pues, se sabe que la gente no tiene la culpa de llegar tarde en estos momentos muchas veces porque el transporte es difícil. Por lo que sea, de todas maneras, al que hay que corregir es al padre y no al niño. Eso es un bullying muy fuerte y los niños se deben estar sintiendo muy, se están sintiendo muy mal. Muy mal y entonces me parece que es grave eso. Pues muy bien, muchísimas gracias porque aquí pues muchos entramos en, con un choque de sentimientos porque a nadie le gustaría que le cantaran la famosísima Llegas tarde, gusano otra vez, llegas tarde, gusano otra vez y eso es muy común a veces charlas insignificantes pueden llegar y tocar los corazones, el autoestima y demás y aquí vemos entonces en el caso de nuestra llamada que digamos esto viene desde la misma maestra que de pronto quién sabe qué frases usa, qué palabras que puede hacer sentir mal a los estudiantes, ¿qué podemos aportar a eso Juan David? Bien, Juan Pablo, varias cosas, mira, la persona no es impuntual, ha llegado tarde, hay que corregir cuando, en quién nos estamos centrando, en la conducta de la persona o en la persona, el niño lo mandamos a comprar la leche y la de vuelta la leche se perdió, se la gastó, qué sé yo, quién es el malo, el niño o lo que hizo, la acción, hay que diferenciar, claro, en quién nos vamos a centrar a la hora de corregir, porque entonces empezamos, míralo, tan chiquito y tan ladrón, tan chiquito y tan ladrón y aparece otro por ahí de la familia que le dice, este va a ser ladrón como el tío y entonces aparece en el niño un tema de identificación, ¿por qué? porque nos centramos no en corregir la conducta sino en atacar el niño, hay que atacar la conducta, tratar de educar en centrándonos en la conducta y no en la persona, atención a eso, Juan Pablo, estás llegando tarde a Telemedellín, pero Juan Pablo no es impuntual, yo soy el jefe de Juan Pablo y le digo, Juan Pablo, fue por hoy y de pronto la semana pasada, pero mira Juan Pablo, en febrero llegaste tarde cuatro veces, yo no le puedo decir Juan Pablo, eres un impuntual, no, Juan Pablo es Juan Pablo, es lo que quiero que aprendamos, Juan Pablo es Juan Pablo, ha llegado tarde cuatro veces, es diferente, nosotros no somos mala paga, pero todos nos hemos atrasado alguna vez, todos alguna vez, por X motivo, razón o circunstancia, en quién nos estamos, claro Pablo, en quién nos estamos centrando, esa maestra, en quién se está centrando, en los niños o en la conducta del niño, ahora miremos, son niños de primera infancia, decía la señora cuatro años, cuatro añitos, de quién depende que el niño llegue tarde, a los cuatro años él todavía no es autónomo, de la conducta de los papás, el niño no conoce el reloj a los cuatro años, ¿qué puede pasar con este niño entonces, en este caso son los papás los que están reaccionando a ese momento, pero qué pasa con ese niño que se siente como, ay todos me están mirando, pues emociones, me están cantando, yo soy el centro de atención y le cantan todos y se muere del susto, es decir, es decir, mira, le están cantando desde la autoridad, entre comillas, que es la docente, más todo el grupo, le están cantando, lo están sometiendo, ese sometimiento es una confrontación muy fuerte para el niño que le puede generar desde temores hasta definitivamente unos retrasos importantes en su vida emocional. Muy bien, y pues valdría mucho la pena si nuestra, televidente que se acaba de comunicar con nosotros, está inconforme con estas actitudes, pues que a través del diálogo, pero el buen diálogo no es ir allá y pelear y ir allá a pelear y encenderme entonces con los docentes, no, no, desde la base del amor, el diálogo, pues entrar y compartir esas diferencias y esas cosas en las que no se está de acuerdo que se hacen entonces con los niños. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para que sigamos hablando y compartiendo experiencias sobre el acoso. Estás viendo Padres en Apuros. El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Oscar Wilde. Continuamos en Padres en Apuros. Hoy con el Apuros sobre qué hacer frente al acoso escolar que presentan nuestros hijos. Pues Juan David, una pregunta que te tengo y es ¿cómo identificar que nuestro hijo está siendo acosado a nivel escolar, que está sufriendo bullying? Porque de pronto él por miedo o por muchas circunstancias está... ¿y yo cómo puedo empezar a identificar qué le está pasando por esta circunstancia? Juan Pablo, la familia es un sistema. Ese enfoque sistémico es importante tenerlo en cuenta. Nuestro cuerpo es un sistema. Cuando uno se le inflama el colon, le duele la cabeza, le duele todo. El cuerpo nos envía mensajes todo el tiempo. A veces no le prestamos atención a los mensajes. Nuestros niños mandan mensajes todo el tiempo. A esos mensajes hay que prestarles, Luisa, mucha atención. Alerta. ¿Qué mensajes? Su niño era muy bueno en la escuela, unas notas especiales y de un momento a otro, plun, ¿qué pasó? Abajo. Ese es un mensaje. Bueno, por ahí vamos con el primero. Sí. Pesadillas. Ay. Porque uno puede tener una pesadilla eventualmente, pero el niño ya viene recurrente, un tema de pesadillas y pesadillas. Bueno, en su carácter de pronto está un poco más agresivo o más pasivo. Recordemos que desde la psicología siempre se le prestará más atención no a ese niño activo, sino al que está por allá, allá en una esquina, allá como apocado, como apagado. Ese niño hay que ponerle más cuidado. Todo esto son mensajes. Ahora, y aquí Pablo llama la atención porque no solo el niño que está siendo víctima envía mensajes, sino también el victimario. Que ojo, que ahí también tenemos que detenernos. No solamente en el que está siendo víctima del bullying, sino también el que está generando el bullying, que también nos manda mensajes importantes. ¿Cómo qué? como esa agresión, esa agresión, es extraña, esa actitud, ese carácter del niño, él no era así, pero desde que está en esta nueva escuela viene con esa actitud. Llega con sus botones reventados. ¿Qué pasa? ¿Por qué llegas con la camisa así, cierto? Hay que leer todo eso, ahí es donde está el olfato, el buen sentido de los padres. Los colores, o le estoy comprando seguido los borradores porque no se sabe qué pasa con los borradores. Muy raro, o llega, o llega con un buzo, y bueno, ¿y usted dónde saca el buzo? ¿Por qué? No, me lo encontré. Ojo, pero es recurrente. Hay que ir haciendo un análisis, y ahí es donde nosotros como padres, ustedes también son padres, yo también lo soy, tenemos que estar, ¿qué? todo el tiempo en ese acompañamiento. Hay un texto muy bonito que dice, si el padre de familia supiera cuándo el ladrón vendría a minar su casa, estaría ahí toda la noche, velando, en el dintel de la puerta. Pues resulta que nosotros todo el tiempo podemos tener el ladrón de nuestros hijos, que son este tipo de cosas como el bullying, tenemos que estar en una alerta permanente. Esos son los mensajes como más recurrentes o más comunes que se dan, Juan Pablo. Muy genial, para estar entonces alerta, y alerta entonces también de la llamada. Ponte, ponte. Adelante, Luis. Vamos a ver quién nos llama, ¿verdad? Roncó, roncó, mijita, roncó con la llamada. Si yo quisiera, venga, Luis, si yo quisiera entonces hacerle bullying a Luisa, contestaría yo la llamada. pues no estás diciendo el lento, pero yo sí soy bullying. Pero yo no debo hacerle bullying, entonces te voy a dar la llamada. Contestamos los dos. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Liliana Uribe, de Río Negro, Llano Grande. Liliana, gracias por comunicarte con nosotros. Estamos a poner en altavoz. Bueno, señora. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás? A ver, ¿quién nos llama? Liliana Uribe, Bájale todo el volumen a tu televisor y escúchanos por el teléfono para que no se genere el eco, el feedback, una señal tardía, que como que te hablamos y nos quedamos callados. Y luego por allá respondemos. Sí, señor. ¿Listo, Lili? Listo. Ahora sí, Luis, atendamos a Lili. Lili. Hola. ¿Qué nos quieres compartir? Vea, solamente no existe el bule en los colegios. En las empresas también existe el bule porque una amiga mía sufrió el bule y debido a eso casi se quita la vida. Ella es alta, entonces le decían llegó caballo grande, llegó la jirafa, eso también se maneja en las empresas y ya pues debido a todo este problema ella intentó suicidarse pero con la ayuda de Dios la fuimos ayudando y aceptando muchas cosas. Yo nunca sufrí el bule, nunca. Si de pronto eso existían en los colegios no se llamaba bule, se llamaba pues como otra cosa, ¿cierto? Ahora como hay que muchas cosas modernas pero creo que las empresas y en las universidades es donde más existe también. Así es, Lili. Ese caso puede venir desde niña, que de pronto y ella ya adulta no tiene el control tampoco de esas situaciones y... Total. Gracias. Gracias, Lili. Gracias por la llamada y qué rico que Lili pues nos pone este caso porque es real. Pensamos que el bullying y el término sí es muy nuevo, en mi época escolar no se usaba ni bullying ni matoneo, o sea, simplemente era acoso, acoso como tal. Pero sí, en los trabajos también, como adultos también podemos vivir escenas así porque hay quienes que de pronto no han madurado y empiezan a ver defectos en uno y a creer que por decirle a uno el apodo, resaltarle a uno el defecto, pues uno se va a aburrir y va a renunciar al trabajo como para que sean felices, pues. ¿Qué le podemos decir a...? Bullying significa acoso, el acoso laboral es algo que también se da, el acoso se da en todas las esferas. Lo preocupante, Juan Pablo, y a propósito del objeto del programa es cuando el acoso se da también en la familia. A ver, tengamos algo en cuenta, la familia es la institución con mayor poder de transmisión, más que la escuela, más que la iglesia, es la de mayor poder de transmisión. Si en la familia hay acoso, ¿usted cree que en la familia se puede dar de alguna manera el acoso? Por supuesto. La familia sí. Total, por supuesto que sí. Total. En nuestra familia hay una persona que tenga, como decías ahora, una nariz más grande y todos lo molestan. Claro, venga narizón para acá. Claro. Entonces, estamos, de alguna manera, Luisa. Seguida les comparto ya. Se le vino algo a la muerte a Luisa ahí de la casa. Sí, me hicieron bullying y Juan Pablo me lo hizo ahora también por lenta, en mi casa también siempre me hicieron bullying por lenta, pero... Un momento, yo no, espere, un momento, un momento, un momento. ¿Aquí es necesario hacer un alto? Juan, mi actitud, yo quise hacerle una broma a Luisa, yo nunca le dije lenta, yo le dije, ah, roncó. ¿Es eso bullying frente a nuestra compañera? Pero ahí, por ejemplo, pasa con lo que nos compartió nuestra televidente, que como a mí, siempre me dijeron lenta, 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 porque siempre fui así, calmadita. Pero yo no le dije, también, jita, yo no le dije. Entonces, de pronto ya llega el suyo y aprovecha esa situación y yo voy a sentir lo que sentí de pronto, que siempre me recordaron de niña, que por lenta, por ejemplo. Total, la televidente mencionaba algo importante, a la amiga de ella le decían jirafa, se ve que era una persona de una talla alta, era una persona alta. ¿Qué notamos ahí? Que siempre, muchas veces el acoso se da atrás, algo físico, ¿no? Sí. Y ahí, se da a través de la palabra. Recordemos que el acoso, el bullying, se puede dar, ojo. ¿Qué tipos? Exacto, muy bien, Luisa, a través de lo que te digo, pero ojo, que en el ambiente escolar, no solamente es a través de lo que te digo, también el golpe. Lo que te hago. No te digo, pero te hago reo. Estaba, estaba conociendo un caso increíble de la primera imagen, unos niños de cuatro años, cinco años, que le hacían, uno de los niños en el restaurante escolar, orinaba, estamos hablando de un niño de cuatro o cinco años, orinaba en uno de los vasitos y le hacía tomar eso a uno de ellos, al que se sentía inferior o al que querían hacerle el matoneo. ¿Y uno cómo entiende esas conductas en un niño tan pequeño? Bueno, para allá vamos entonces ahora. Muy bien. Vamos entonces a lo que estábamos mencionando, Juan Pablo. Sí. Nos fijamos en un asunto externo y en la familia lo legitimamos. ¿Qué es legitimar algo? Hacer ver algo malo, hacerlo ver bueno. Por eso dice el texto. O los que a lo malo le dicen, bueno, en la familia estamos legitimando cosas. Cuando yo hago el acoso desde la casa y yo te hago bullying como mi hermano, ah, pero es que es mi hermano, ah, pero es que es el menor, ah, pero es que a él, eso a él no lo afecta y los niños están todo el tiempo observando. Es como cuando uno va en el coche con su esposa y empieza a hablar mal de la autoridad. El niño va atrás con su juguete, con su carrito y uno hablando mal de la autoridad, entonces habla mal del alcalde, habla mal del profesor, habla mal de la policía y el niño uno dice, ah, el niño está jugando. Mentiras, el niño está percibiendo todo el tiempo, está aprendiendo y está legitimando. Dale con el cerebro. Claro, entonces el niño mañana va a ser rebelde y dice uno como papá, ¿y yo a qué hora le enseñé eso, Juan Pablo? Luisa, yo no le enseñé eso a mi niño. Mentiras, de una manera indirecta le enseñaste. ¿Por qué? Porque los seres humanos aprendemos por modelaje, por lo que estamos viendo todo el tiempo. Nuestros niños ven acoso en la casa, ¿sí? Y no lo ven como algo malo y entonces lo llevan al escenario escolar. Pues si yo lo vivo en mi casa, ¿por qué no lo puedo traer aquí? Y ahí es donde el llamado, hoy no estamos hablando de acoso laboral, estamos hablando de cómo prevenirlo desde la familia y esa es la primer forma. Ojo con nuestro comportamiento en la casa, el respeto por el otro y sobre todo respeto independiente de cómo sea el otro, ¿cierto? Nos amamos, somos la familia y ese amor que nos tenemos como familia nos lleva a tratarnos como tal. Y los niños todo el tiempo están percibiendo eso, todo el tiempo, así no nos estén mirando. Todo comienza definitivamente en casa. Pusimos en apuros a nuestros compañeros preguntándoles si ellos hacían o les habían hecho bullying. Respuestas muy sinceras que verán a continuación. Me hacían mucho bullying en el colegio, demasiado. ¿Por qué? Porque como era la líder, la monitora, la representante, entonces no sé, como que le caía mal a las compañeras. Sí hacía bullying, pero nunca me hicieron a mí. A mí los amigos me hacían bullying porque era muy gordo y muy grande. Ah, entre varios compañeros, alguno así en especial que estaba papaya y sí. A mí eso no me afectó para nada, de eso mismo yo me reí. Hoy en día me río de eso mismo y no tengo problemas. Un poquito de las dos, pero no llegaba como al extremo de ser muy hiriente ni tampoco me marcó mucho la vida. Aunque cuando estaba en secundaria sí me molestaban porque era muy grande, o sea, siempre he sido con una persona como muy grande, entonces me molestaban porque era grande, me decían hipocótamo, bueno, en fin. Pero yo pues trataba de tomar las cosas un poquito como con humor. Una vez un profesor sí me dijo que estaba gorda y que solamente me iba a querer mi mamá. Profesores, no hagan eso, por favor, a los niños y a los muchachos hay que alentarlos, darles amor y seguridad. Yo creo que yo hacía porque me sentía como a veces superior a los demás amiguitos y cuando me hacían era como con revancha, entonces yo decía yo no me quedo con esta y siempre, siempre me aprovechaba y se acaba la de ganar. Los invito a que nos apoyemos, a que nos respetemos y a que nos demos mucho amor, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, esas personas que están ahí, los profesores, los papás, los hermanos, todos tenemos que apoyar a nuestros niños. y en estos testimonios veíamos que muchos casos uno quiere la revancha y decir muchos niños no se quedan callados sino que llegan, mami, me hicieron esto y esto y los papás les dicen no se deje, defiéndase, esto es bueno o qué le podemos compartir a los papás hoy sobre eso. Luisa, ¿cómo minimizamos los asuntos los padres cuando estamos en una zona de confort? A veces como papás entramos en una zona de confort en la que decimos esto lo solucionamos así y a veces creemos que existe la vara mágica y le restamos importancia. Ojo, Luisa, tu niño te está hablando, tu niño te está contando, valiosísimo y con una actitud de esa tú estás cortando esa buena comunicación. Ve, solo el hecho de que él, tu niño, tu niña, saque, se necesita fuerza. Nosotros fuimos niños y uno muchas cosas no se las contó a los papás porque tenía temor. Si tu niño te cuenta eso, dale el valor que tienes que darle, grandioso que me está contando eso. Mira, minimizamos el problema pero además de minimizarlo también estamos coartando. No, respóndele tú. No, eso debe ser que el niño se equivocó. No lo tomes a mal. Ojo, ese no es el camino. Ahora, cuando le enseñamos el camino de la venganza, terrible. Entonces, solucionamos las cosas con violencia, violencia con violencia. ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué sociedad tendremos? Bueno, hay ahí todo un proceso importante. La primera medida es conversar. Lo que hablamos ahorita es importante. ¿Qué modelo de familia, de comunicación y de ejemplo le estamos dando al niño? Pero sobre todo, ojo, los valores. ¿Qué valor le estamos compartiendo al niño? Y sobre todo, enseñarle al niño el conducto regular que tiene en el ambiente de aprendizaje. Es que muchas veces uno le pregunta al niño, yo en estos días conversaba con un sobrino que respondió a una agresión con otra agresión. Le estaba haciendo un niño, lo estaba molestando, 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 y le dijo, bueno, tú también eres un gordo, eres un gordo. Y claro, a los dos lo suspendieron. Yo me senté con el sobrino, ojo, no con cantaleta. A veces utilizamos la cantaleta, Juan Pablo. Uno le pregunta a los padres de familia, ¿usted qué hace? Yo le doy cantaleta. Y uno le pregunta, ¿de uno a cinco cuánto le funciona la cantaleta? Ni uno. Y entonces, ¿por qué lo sigue usando? Si no, si el balón no te entra a la cesta, no eres asertivo desde esta esquina, ¿por qué no te pasas de esquina? Utilice preguntas poderosas. Sea un papá coach, sea un papá terapeuta. Yo le decía a mi sobrino, bien, si tuvieras la posibilidad de devolver el tiempo, ¿sí? La agresión fue ayer. Si tuvieras la posibilidad de devolver el tiempo, ¿harías lo mismo que hiciste? Y me dijo, tío, no, 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 no. ¿Sabes que no le hubiera contestado así? ¿No le hubiera maltratado yo también? Bueno, entonces, ¿qué hubieras hecho? Pues, tío, hablaría con él primeramente. Y le dije, ah, excelente. Mira que él mismo se está dando respuestas. No se la estoy diciendo yo. Mira, ¿por qué no hablaste con él? ¿Por qué no le pediste que te explicara? ¿Por qué no fuiste en la presa? Porque se vuelve cantaleta. Y cuando las cosas vienen de otro, que me las diga, uno no las recibe bien. Pero cuando me hacen preguntas y yo mismo me respondo, le dije, bueno, entonces, ¿qué harías la próxima vez? Es decir, pasemos al compromiso. ¿A qué te comprometes? Tío, sí, está bien, la próxima vez hablo con el niño o si no, voy donde la profe. Entendió el conducto regular y seguramente la próxima, como él mismo se respondió, él lo va a aplicar. Excelente. Qué bien, pues vamos a contestar la línea telefónica. Yo no voy a correr esta vez. Y vamos entonces a tener esta llamada. Padres en Apuros, buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Fabiola Ochoa del barrio San Javier. Cuando puedo, les oigo mucho su programa porque me parece excelente. A una sobrina mía, la llamo, que vive en Sabaneta, para que oiga su programa porque me parece excelente. Muy bien, Fabi, voy a ponerte en altavoz. Mire, que le voy a contar una cosa que nos pasó con un hijo de la sobrina. Cuente. Mi hermana estaba hablando de que ella, mi abuela, ni mi mamá nos enseñaron a abrazar. Y el niño estaba entretenido jugando con un agua y de pronto se paró y le dijo, Abela, yo te voy a abrazar porque a mí sí me enseñaron a abrazar. Eso me pareció a mí horrible porque, Ave María, un niño decirle a uno eso le causa a uno como yo no sé qué, el corazón se le arruga. Los niños dándonos ejemplos. Porque el niño siempre ha sido muy educado y siempre ha sido muy saludador y muy de todo. Le voy a preguntar una cosita para no volverme muy canzona. Adelante. De pronto yo llego y el niño no sé cómo me toma, no me puede ver sentada porque él dice que me va... Y es que mire lo que le pasó por estar usted aquí sentada y se me monta encima, me da puños, me abraza, me tapa los ojos. No sé si esa actitud yo se la puedo seguir permitiendo al niño porque de pronto hace algo con sus compañeros donde él estudia. Muchísimas gracias. Muy excelentes los programas que ustedes... Porque nunca los padres estamos preparados para criar los hijos ni hay libros que enseñan a cómo criar los hijos porque todos los hijos son distintos. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabiola, por comunicarte con nosotros. Aquí tenemos pues un caso particular del ataque del niño. Pero también ataque de amor, es un ataque de amor porque la abraza. Golpes, besos, abrazos, golpes, besos, abrazos, de pronto un poco bruscos, más de lo que ella esperaba o quisiera. Enseñándole a abrazar a la abuela, como dice... Bueno, Luisa, Pablo, nuestros niños llaman la atención nuestra cuando requieren de la misma, de alguna manera. Decía un experto alguna vez que cuando yo no atiendo a mi niño, no le doy abrazos, no le doy besos, no le doy esa caricia que él tanto requiere. Él buscará eso de alguna otra forma. A veces hasta con su agresión para que incluso si busca que su papá, bueno, yo estoy aquí. Muchas veces el niño, cada caso es particular y habría que analizarlo a profundidad, ¿verdad? Pero ojo, pilas, ese niño puede estar llamando la atención a la casa de Fabiola, allá en San Javier, puede estar diciendo estoy aquí, pónganme en cuidado. Muchas veces he escuchado a una experta que decía a veces los niños por la noche piden un vaso de agua, ¿no han notado? Dice, papá, mamá, un vasito de agua. Dice, pero a este ¿por qué le da sed a esta hora? Y una lectura que hacía una experta decía, no, no es que le dé sed, es que quiere ver que estás ahí y que le estás supliendo, mira qué bonito, que le estás supliendo esas ganas de tomar algo, pero no es tanto la sed, sino que el niño te está llamando la atención. Muy bien, así es. Tenemos una historia para compartirles a nuestro experto y a todos los televidentes y es la historia de Anderson y Paula, que nos cuentan cómo llegó Máximo a sus vidas. Miremosla. Hola, nosotros somos la familia Cárdenas Urán, mi nombre es Anderson Cárdenas, yo soy Paula Urán y nuestro bebecito Máximo, Máximo Cárdenas Urán. Máximo llegó a nuestras vidas mediante un curso que hicimos con antelación a nuestro matrimonio, en el cual nos confrontamos porque nos hicieron la siguiente pregunta y fue. ¿Ustedes quieren tener hijos? Y ambos contestamos a la misma vez. No, yo no quería tener hijos, había tenido un fracaso o una infancia un poquito triste, entonces no quería como repetir ese pasado, no quería como volver a sufrir ese episodio de un papá que dejó la casa, de un papá que se murió a muy tempranada, aparte de eso era muy independiente, ya tenía mi apartamento, yo quería viajar, quería estudiar y no me veía como en esos planes de mamá, papá y los dos pues como tan encartados. Yo sí quería tener hijos, es algo que le pedí a Dios desde hace muchos años, que no me fuera a llevar de este mundo sin conocer a mi hijo y sin criarlo, pero entonces en ese momento, en esa confrontación, la persona que teníamos al frente que nos hizo esa pregunta y que nos confrontó, nos dijo hasta aquí llega el curso de momento, vayan, solucionen y vuelven cuando tengan una respuesta. Gracias a Dios nos pusimos de acuerdo, recibimos esa bendición y Máximo se describe inclusive él mismo como un niño feliz, esa es la palabra favorita de él, que es un niño alegre, es un niño social, es un niño que disfruta cada detalle, es un niño muy inquieto, pero que nos hace reír mucho todos los días. Uno de los apuros que tuvimos con nuestro embarazo fue el día en que Máximo vino a este mundo, que fue el 30 de diciembre, soy persona de fe, hice mis oraciones por mermar el estrés, porque mi esposa tuvo complicaciones, allá adentro me di cuenta, fue una enfermera que me comentó y las personas observaban que yo en el pasillo pasaba de un lado para el otro y así estuve toda la noche, las personas como que se apersonaron de mi dolor, cuando Máximo nace, todo el mundo aplaude y dice, gloria a Dios, por fin, porque se apersonaron de mi dolor y eso me pareció muy bonito. Todos tenían la misma ansiedad, estaban esperando, ¿qué pasa? Bueno, que salga ya ese niño que acá nos tiene a todos esperando. Estamos cansados. Máximo, para mí, significó dejar de ser Paula Catalina Abraham, empezar a ser la mamá de Máximo y entender que cada día me debía esforzar por ser una mejor persona, una mejor mujer, para entregarle a él esos valores, esos principios que un hijo necesita. Entonces, hizo en mí esforzarme cada día más por ser mejor. Esa responsabilidad, esa decisión es asumir esa responsabilidad y me hizo salir de esa zona de confort. Para mí, Máximo, me hace mejor persona, ir más adelante. Para mí, Máximo, es felicidad para concluir. Y nos encanta ver a las familias compartir y compartirnos sus historias y experiencias. Pueden enviarnos sus casos a padresenapuros arroba telemedellín punto tv. Nosotros los tenemos en nuestra base de datos, los registramos, les hacemos la nota, vamos a sus casas, mejor dicho, compartir es lo ideal. Y aquí estamos entonces compartiendo todavía con nuestro invitado todas las dudas y las preguntas que tenemos aquí sobre el bullying. Y yo tengo un caso, Juan, para comentarte y es que, pues, como padres, ninguno quisiera que su hijo fuera maltratado y la primera reacción que a uno le ocurre es, uy, si mi hijo es maltratado, uy, yo voy y cojo al otro y lo despescuezo. O sea, pagar como violencia con violencia sería como esa primera reacción que a uno se le ocurre. Pero también hay un temor y es, y si mi hijo es el que está abusando de los otros, ¿qué hago? ¿Qué hacen en esos casos como padres? La reacción, Pablo, la reacción suya es natural. O sea, hombre, ¿a quién no le va a dar ira? O sea, la ira es algo natural, normal. Pero ojo, ojo, se requiere calma. Es decir, la inteligencia emocional de nosotros como padres es fundamental sobre todo a la hora de activar una ruta, a la hora de emprender este proceso de prevención y de atención. Recuerden que primero la prevención, que es la más importante. Es mejor prevenir que atender. Pero ahorita estás hablando de atender. Ya te diste cuenta, tu hijo está siendo víctima del bullying. Lo primero es conservar la calma, ¿cierto? Estar tranquilo y transmitirle esa tranquilidad. Te voy a decir por qué. Si tú abordas el tema con esa ira y ese desespero, ¿sabe qué dice el niño? Ya no le cuento. ¿Por qué? Porque este va a ir a hacer un escándalo allá con mi profesora y quién es el que queda en el colegio. El niño. Claro, mi papá y mi mamá van a hacer un escándalo a la escuela y claro, ellos van a hacer el escándalo y se van y el que queda soy yo, embalado. ¿Sí o no? Claro, asumiendo una responsabilidad. No, 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 con toda la calma. Ahora, Pablo, no es hacer por ellos, sino con ellos. Importantísimo. Muy importante. Deja que yo asumo el cadáver. Porque muchos papás resuelven y el niño sigue con lo mismo. Total, y a veces son cosas de niños, recordemos que no todo es bullying, volvamos a lo mismo, no todo es bullying, pero no es hacerlo por ellos, sino con ellos y eso cambia todo el panorama. Eso hace que yo vaya a la escuela con esa tranquilidad y aborde la docente, aborde los directivos, es decir, active la ruta, que es lo que... Ahora, cuando mi niño es el... El abusador. Cuando el mío es el que le está dando a los otros, sea porque yo le di mal ejemplo, vivo las cosas en la casa, pero... ¿qué hace? Primero la lectura de un padre terapeuta, es importante, ¿cierto? Nosotros somos los terapeutas de nuestros... Los primeros... Los primeros terapeutas de nuestros hijos somos nosotros. La mirada más allá, no verlo como el malo, no, ¿por qué lo está haciendo? ¿O para qué? Mejor, ¿para qué lo está haciendo? ¿Qué se esconde? ¿Qué hay detrás de esa agresión que el niño está presentando en la escuela? Ahora, no creerlo porque me lo dijeron, entrar a una... a un... constatar, ¿sí? A evidenciar de que sí, porque muchas veces me decía alguna vez una madre, a mí me lo dijeron y yo lo cogí, lo casqué, lo casqué, le di muy duro, que además, ojo, con la violencia intrafamiliar, pero... y después me di cuenta que era mentira, ¿cómo queda esa mamá? ¿Cómo quedó esa mamá? Entonces, ojo, el constatar es muy... el validar, ¿cierto? esa información, la tranquilidad, la validación y ojo, ir más allá, ¿por qué lo estar haciendo? ¿cierto? ¿por qué lo estar haciendo? Y empezar a analizar y sobre todo, si desde mis recursos como familia, porque todas las familias tenemos recursos, hemos salido adelante de muchas cosas, activar esos recursos internos que tenemos y si no los externos, hombre, por Dios, el apoyo profesional, la alcaldía de Medellín brinda desde la línea amiga un apoyo maravilloso, los papás muchas veces no saben eso. Recordemos esa línea amiga. 4, 44, 44, 48. Ah, facilita. Además que es bien fácil. Unos 4 y terminan un 8. Terminan un 8. Vea, tengo esta situación y ahí un profesional del área social, experto, te puede dar ese acompañamiento. Pero eso sí, con tranquilidad, ¿usted cree que uno lleno de ira va a llamar? No, uno tiene que tener calma y desde la calma yo puedo abordar el asunto. Muy bien. Muy bien, porque acá siempre les recordamos que los niños no aprenden a punta de golpes, que no aprenden a punta de palabras, de gritos, sino a través del amor y que los tengamos en cuenta. Hay que escucharlos. Y vamos a seguir con este tema después de estos cortes institucionales. Ya regresamos. Son corticos, son poquiticos. Estás viendo Padres en Apuros. Los niños tienen que jugar más con herramientas y juegos, dibujar y construir. Tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo. William Penn. Y esta frase me cae como anillo al dedo, porque ahorita nos mencionabas los tipos de bullying y entre ellos está el ciberacoso o ciberbullying. Así es. Entonces, ahorita los niños se la pasan con celulares y todo. ¿Cómo es esta situación? Bien, bien desafiante para la familia. Como padres tenemos un gran reto. A veces vemos el Internet como un problema. No, hay que verlo como un desafío que tenemos como padres. A ver, abordémoslo desde ahí, Luisa, y eso. Estamos nosotros teniendo control. La familia es la primera en poner límites. Ojo con los límites. Nuestros niños desde pequeñitos están activando redes sociales. Eso es permitido, se puede. Ojo, qué red social está manipulando hoy mi hijo y yo no me estoy dando cuenta. El Internet. Ojo con esto, Luisa, porque el Internet a veces parece una piscina muy honda. Tú no tirarías tu niño de tres años a una piscina muy honda, ¿verdad? Porque no sabe nadar. Pero ojo, que es lo ideal, que tú te metas con él, pero tú tampoco sabes nadar. Entonces, tenemos una cantidad de padres que no conocen qué es el Internet, qué es una red social, qué es una aplicación y están nuestros hijos navegando todo el tiempo y pilas. No nos estamos dando cuenta del riesgo en el que están. ciberbullying. Están montando nuestros niños cualquier tipo de fotografía. Delicado, delicadísimo es eso. Ahora, ojo con esto porque detrás, ¿quién hay detrás? A veces se hacen pasar por otra persona y empiezan a... ¿Otras niñas? Yo soy también de tu colegio. Mentiras. No es de tu colegio. Sí, estuve hasta hace poco. Mándame una fotografía. Que los niños también sean conscientes de que lo que montan en Internet ya no les pertenece. Ojo, y pueden entrar en un riesgo total. El ciberbullying. ¿Cómo se ataca esto? Conversando. Mire, otra alternativa importante además de entender que la cantaleta no funciona es invitar a nuestros hijos a la resolución de problemas. Contarle casos. Juliana, yo tengo un ejemplo, tengo una niña Juliana adolescente, la veo muy conectada y le cuento una historia. Hasta me la puedo inventar. Juliana, ¿cómo te parece que me acabaron de contar una historia en la que una niña de 14 años o una niña de 12 años le ocurrió esto y la empezaron a acosar? ¿Tú qué opinas de eso? Uy, papi, delicado. ¿Por qué delicado? No, pues imagínate esa niña que debía hacer Juliana entonces en ese caso. Y la niña misma dice, papá, yo creo que debemos cuidarnos. Y como decíamos ahorita, ellos mismos se van dando respuestas. Más que nosotros meterle la respuesta, ellos mismos se la dan. Y vamos al compromiso. Entonces, ¿a qué te comprometes, Juliana? Si conoces el riesgo, ¿a qué te comprometes? La comunicación asertiva, ¿sí? Pero los papás tenemos que aprender a nadar. Ese internet es como una piscina grande, pero no estamos aprendiendo a nadar. Pero no vayan más adelante. Claro. Eso, ir con ellos, acompañarlos ahí y estar muy vigilantes, muy pendientes. Muy bien, ya el tiempo siempre nos queda como cortico, si no con mil preguntas, con mil dudas. ¿Qué podríamos decir, Juan, ya para concluir? ¿Cómo aconsejar a los padres? ¿Será que tenemos que trabajar mucho el autoestima de nuestros hijos para que ellos tengan más valía? ¿Qué debemos trabajar nosotros? ¿Cómo podríamos concluir nosotros hoy este capítulo? A propósito, Pablo, la comunicación asertiva, valioso, valioso. Es apertura en la casa. Nuestra casa es un territorio de la libre expresión. Nuestros hijos llegan y nos cuentan, preguntémonos ese tipo de cosas. También los límites, Pablo. Se nos ha escapado ahorita, pero con el que está haciendo el bullying en el colegio, decirle, ojo, no lo toleramos en casa. Y eso tiene que ser claro. Nosotros no toleramos que tú hagas daño a otros niños y además te estás haciendo un daño a ti mismo. Mira, por ejemplo, ahí estoy poniendo un límite y voy a estar muy atento de eso, hijo. Ahí estoy poniendo un límite, pero también de qué manera lo estoy poniendo. Comunicación asertiva, Pablo, yo creo que es el tiempo. Se nos acaba, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes, aquí el canal siempre abierto para ti y a ustedes por sus llamadas, por sus comentarios, por sus videos, por sus mensajes y por compartir con nosotros. Gracias por conectarse. Chao. Nos vemos. Chao.